¡Mirá, irá, 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 todos los canales! ¡A la Argentina, a los sigo a dónde vas! ¡A la Argentina, vamos a ganar! ¡A la Argentina nada me te quiero más! ¡No importa el que clara, nos vemos! ¡A la Argentina, a los sigo a dónde vas! ¡A la Argentina, vamos a ganar! La pared de la vecina es mi vida Y si no es tan sólo en la cabeza Se mueve, se mueve, se mueve En la alabanza de la vecina En la alabanza de la cabeza Se mueve, se mueve, se mueve En la alabanza de la vecina ¡Suscríbete al canal!